Y estando allá en San Bernardo, a ella le ataca un mal, que no se explicaba en qué era. Inquieta, no se hallaba, llorando, bueno, no, esta niña está muy mal, 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 mal. Entonces dijeron, no, yo recomiendo que a esta niña la bauticemos, porque se nos puede morir. Y la bautizan en San Bernardo. Cuando ya pasó el peligro, decidieron irse y se instalaron en Icononzo. Y allí viven hasta el año de 1944, 43, 44, cuando toda la familia decide venirse a instalarse y radicarse en Bogotá. Eso es lo que le puedo decir, pues, con respecto a la procedencia de Matilde Díaz, que no nació en Icononzo, sino que nació en Pandicundinamarca. Aparte de que hay una casa, donde hay una placa que dice, aquí nació Matilde Díaz. Cuando ella canta, hay una canción donde ella dice, Soy, soy, soy de Icononzo, soy, soy, soy de Icononzo. Pero ella es para complacer, pues, a la gente que lo ha conocido como de Icononzo. Pero realmente ella nació en Pandicundinamarca. Claro que sí. Y ese milagro de la vida de Dios, que le dio el fruto de Gloria María, de Lucho y la maestra Matilde Díaz, porque no podía concebir hijos, no podía quedar en embarazo. Y la historia se va hasta Celia Cruz, que se la lleva a Cuba, ¿no? Sí, ellos viajan por primera vez invitados a un festival iberoamericano de música que se celebraba en La Habana con motivo de 50 años de independencia de Cuba. Esto fue en mayo de 1952. Cuba se independiza definitivamente de la tutela de Estados Unidos en el año de 1902. En 1952 son 50 años y ya están celebrando. Y dentro de esa celebración de independencia está el Festival Internacional de Cuba, que lo organiza Ernesto Lecuona, este señor que está aquí. Ernesto Lecuona, cubano, grandísimo, bolerista. Y entonces, allá llega él. Él tenía por costumbre que cuando viajaba internacionalmente, por ejemplo, que viajaba a Buenos Aires, que viajaba a Cuba, a México, él no llevaba orquesta. Lo único que llevaba era a la cantante. Pero él ya tenía mucho prestigio en la música. Total, pues que él, por ejemplo, cuando va allá a Buenos Aires, en el año 46, cuando va a Buenos Aires, en este año allá hay dos grandes músicos argentinos, que son Eduardo Armani y Eugenio Nobile. Entonces, con músicos de Eduardo Armani y Eugenio Nobile, forma la orquesta de Lucho Bermúdez. Y allá hace como 50 grabaciones de música que pegó y todavía se oye. Seguro. Calamarí, querida es. Eso se grabó por primera vez allá. Marbella, me hacía por teña. Eso se grabó allá, con músicos argentinos. Cuando llega a Cuba, allá con músicos del maestro Bebo Valdés, forma una orquesta y graba. Cuando llega a México, con músicos de la orquesta de Rafael de Paz. Entonces, allá lleva nuestra música, no solamente la lleva, y la graba. Decía, él, él mismo decía, cuando yo llegué a Cuba y tenía la orquesta, me encontré yo que el que estaba en el piano era Ernesto Lecuona. Y él me miraba, pues, esperando que yo le diera la orden. Es decir, me quedaba impresionado de ver que Lecuona ya se portaba prácticamente como una persona, pues, como un músico humilde, esperando las órdenes de nuestro Lucho Bermúdez. Increíble. Pues, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo hablando con el maestro José Portacio de todos estos libros, de cantidad de historias, y también de periodismo colombiano, de la música nuestra. Pero, ¿por qué no tocar un poquito también de la Sonora Matancera? Aquella Sonora Matancera que no nació con ese nombre, sino con el nombre de la Tuna Liberal, por allá en los años 20, bajo la... Claro que sí, en 1924, bajo la tutela de Mr. Seagal, que era el dueño de... Chico. ¿Cierto? Sí. Pero fue el maestro Rogelio Martínez quien realmente dirigió la agrupación hasta el final. Sí, señor. El que se jactaba de que la verdadera historia de la Sonora Matancera la iba a escribir él. Murió de 90 años o más y no la escribió. No la escribió. Exactamente. No le quedó tiempo. La Sonora Matancera es un caso de música y de músicos sui generis, porque resulta que no ha tenido contendor. Ha habido muchos que se han acercado, pero como la Sonora Matancera no habrá dos de ninguna manera. Sí, comenzó con el nombre de Tuna Liberal y se llamaba Tuna Liberal porque en ese momento gobernaba el Partido Liberal de Cuba. Y este Partido Liberal había buscado a la Sonora Matancera para con sus candidatos hacer campaña política. Correcto. Entonces tenía ese nombre, era por eso. Cuando ya pasó la campaña y el general Gerardo Machado, que era el dictador de Cuba, había caído, entonces decidieron cambiar ese nombre de Tuna Liberal y había entrado allí a trabajar un cantante que tenía una voz muy aguda, como soprano. Entonces le pusieron, la Sonora en ese momento tenía seis integrantes, el Sexteto Sonora, el Sexteto Soprano. Sexteto Soprano. Con el tiempo pasa a llamarse el Conjunto Sonora Matancera. Ahí van tres nombres. Sí, cómo no. Y hoy en día quedó definitivamente simplemente la Sonora Matancera. La llaman Conjunto, ¿no? Pero es una verdadera orquesta. No es una orquesta Jazz Bang, no es una orquesta Big Bang de las grandes, no. Es una orquesta que suena como si fuera una Big Bang. Se llama Sonora porque no utiliza sino trompetas, dos o tres trompetas, pero inicialmente son dos trompetas. Correcto. ¿No? Con trabajo, guitarra, piano, tumbadora, congas, y la guitarra de Rogelio. La guitarra de Rogelio. Que no quedaba en las grabaciones, no escuchaba. Sí. ¿Sí se perciben algunas? Sí, sí, cómo no. En el bolero, por ejemplo, pobre muñequita, ahí aparece, que canta Daniel Santos, ahí se aparece. En el porro Micaela, ahí se oyen los bajos de la guitarra. Ok. Y muchos otros. Yo precisamente en mi libro de la Sonora Matancera digo, la guitarra de Rogelio Martínez sí suena. Sí suena. Y ahí le mostré. Ah, bueno. Le muestro ahí, comprueba, en el disco tal, aparece en tal parte, después ahí se oye. La sonora, pues, cuando yo voy a escribir ese libro, ya existía uno que escribió el maestro, el doctor Héctor Ramírez Bedoya, un anestesiólogo, un furibundo fanático de la Sonora Matancera, que hizo la investigación más grande sobre la Sonora Matancera. Sin embargo, pues, yo vi que había necesidad de escribir algo más. Ya allá en Barranquilla y en Cartagena, dos agentes de la discografía, por ejemplo, como Marco T. Barros, y este señor Villanueva, de allá de Medellín, no sé, no sé si Isaac o Manuel, no recuerdo bien, escribieron otro sobre la Sonora Matancera. Allá en Costa Rica, también un costarricense escribió algo sobre la Sonora Matancera. Bien, cuando yo voy a escribir el libro de la Sonora Matancera, y como yo no puedo anunciarlo, alguien llegaba y decía, si ya el doctor Ramírez Bedoya escribió sobre la Sonora Matancera, ya Marco T. Barros y San Fernández Villanueva ya escribieron sobre la Sonora Matancera, Saldívar de Costa Rica escribió la Sonora Matancera. ¿Qué más va a decir José Portacio? Y yo, lógicamente, enfoqué el libro para lo que no habían dicho. ¿Y qué sorpresa? Me llama el doctor Ramírez Bedoya, que había escrito el primer libro sobre estrellas de la Sonora Matancera, y me dice, oye, por ahí en la revista, una revista de la farándula que hacen en Los Ángeles, California, ¿no? No recuerdo cómo es que se llama en este momento. Escribieron el doctor Cristóbal Díaz Ayala, abogado, melómano, que donó su discoteca a la Universidad de Miami. Escribió sobre el libro tuyo, ¿no? Y escribió en letra chiquita. Y en letra chiquita eso abarca más de una página, ¿no? Y me extraña porque él nunca había escrito como escribió sobre ti, sobre el libro mío de estrellas de la Sonora Matancera, ¿no? Qué bueno. El mío, el que me corresponde. Ya tendré ese libro seguramente en una nueva edición que el maestro José Portacio lance al mercado. Y te digo, con respecto a estos libros, resulta que estos libros se encuentran en las bibliotecas de las universidades, Universidad Nacional, Universidad del Rosario, Javeriana, y la Universidad de Madrid, Quito, Santiago de Chile, en La Habana, en todas partes. Pero la sorpresa fue encontrarlos en la Biblioteca Iberoamericana de Berlín. Ahí están los libros míos. Y uno dice, pues allá qué español van a hablar, pero mire. Biblioteca Iberoamericana de Berlín. ¿Está en nuestro castellano o está...? No. Ok. El libro original. No está traducido. No, llevado de aquí a allá. Sí, pues, algún colombiano que aprecia precisamente la cultura. Para usted, los tres mejores cantantes de la Sonora Matancera. Bueno, para mí Daniel Santos. Otro cantante. Ajá, cartorriqueño. Otro, sí, otro cantante que me, que grabó muy poco, pero muy poco, pero hizo para mí la mejor versión de, de dos gardenias, que se llama, eh, Miguel, Miguel de Gonzalo, no, como, como que, Miguel de Gonzalo, bueno, no recuerdo, sí, como que Miguel de Gonzalo, sí, canta dos gardenias, pero qué maravilla. Yo hasta ese momento había apreciado, era Daniel Santos cantando dos gardenias, pero cuando oigo la voz de este señor, me impresionó. Y el tercer cantante, pues, Nelson Pinedo. Ja, ja, nuestro crédito colombiano. Exactamente, sí, 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 sí. Claro que sí. No, pues, excelente. ¿Es cierto que Julio Jaramillo alcanzó a ser respaldado por la Sonora Matancera en algún tiempo, o cómo es ese cuento? Mira, Otoniel, de esto se habla mucho, se especula. Sí. ¿Que Toña la Negra cantó con la Sonora Matancera? Sí, cómo no, grabó. ¿Que Pedro Vargas cantó con la Sonora Matancera? Bueno, por ahí se salió últimamente una grabación, en donde se oye el piano de la Sonora Matancera, pero todavía no se ha confirmado. pero, pero que hayan grabado, Toña la Negra sí grabó, pero Pedro Vargas no. Lo que pasó fue que se cogieron una grabación de una presentación en vivo, y entonces la llevaron al disco, pero no porque un sello la haya lanzado, ni nada de esas cosas. que Carlos Julio Ramírez, que grabó con la Sonora Matancera, eso no, 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 no se ha confirmado, de ninguna manera. Aquí, por ejemplo, Tito Cortés, tiene un tema con la Sonora Matancera, pero no lo grabó comercialmente, no lo grabó bajo ningún sello, sino que en una presentación, él intervino, cantó y todas esas cosas, le grabaron, y un comerciante, cogió todas esas pistas, y las lanzó, pero no fue que verdaderamente hubiera un contrato, como sucedió con Nelson Pinedo, Celia Cruz, Daniel Santos, etcétera, etcétera. Perfecto, pues le agradecemos, este recorderis que nos hace aquí en el canal de OZ Producciones, para todos nuestros cibernautas, de lo bonito de la música latinoamericana, qué bueno tocar el tema de Lucho Bermúdez, de Matilde Díaz, de la Sonora Matancera, y esto da mucha tela que cortar para más adelante. Felicitaciones, don José. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad, de poner en conocimiento, todas estas verdades. Con mucho gusto, con mucho cariño, y bienvenido siempre, a estos especiales del canal de OZ Producciones, felicidades. Muchas gracias nuevamente, y ojalá tenga la oportunidad, de vernos nuevamente, y de conversar, un poco más ampliamente, porque lo que hemos conversado, ha sido muy poco. Cierto, es don José Portacio Fontalvo, escritor colombiano, que lleva, por supuesto, la música, a través de las letras, para todo el mundo, para que conozcan la historia de ellas. Con gusto y cariño, en el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!